¿Qué dirás? Dime qué dirás Si lo que dirás No es bello que esto Un silencio y su mirada Vale más que mil palabras, cierto Quédate en silencio Mírame a los ojos Te diré lo que siento Suelo armar tormentas En copas de cristal Y veo tantas cosas, niña A veces donde no las hay Y esa es mi manera De amarte como ese niño bueno Lo verás que tengo Una canción para volar por este cielo Donde me subo en una nube Y atravieso montañas y mares Para llegar a ti Y tengo Una canción para volar por este cielo A ver si entiendes lo que intento explicar Cielo Y te amo a mi locura Te amo a mi manera loca De decir las cosas Como un niño bueno He leído tantos libros Y novelas del amor Te he buscado en las estrellas Y en los arcanos del tarot Descubrí el mensaje El dulce secreto El dulce secreto lo verás Que solo soy un niño Niño, niño bueno Que tengo Una canción para volar por este cielo Y a veces donde me subo en una nube Y atravieso montañas y mares Para llegar a ti Y tengo Una canción para volar por este cielo A ver si entiendes lo que intento explicar Cielo Y te amo a mi locura Te amo a mi manera loca De decir las cosas Como un niño bueno Ok, listo Terminamos ¡Niños! Te amo a miیک Terminamos No 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 Girón La org